Hola que tal amigos de MCBAR, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar de otra pregunta frecuente que nos han hecho últimamente que es, ¿es buen negocio la venta de postres? pues obviamente muchas personas para complementar sus ingresos, para pagar sus estudios pues se les ocurre la idea de vender postres y hay muchas postres que se pueden vender los cupcakes, los pasteles, como decimos en México pasteles o tortas en otros países los brownies, la panadería, gelatinas, arroz con leche bueno hay infinidad de ideas de postres que se pueden vender y yo creo que hay 6 o 7 ventajas que voy a hablar contigo para que veas que me parece un negocio interesante, me parece un buen negocio obviamente no hay nada como un local porque un local ahí está es decir, un local, si tú tienes un local o vas a alquilar un local pues la realidad es que ahí vas a estar y ahí va a haber negocio siempre en cambio en un negocio de venta de postres pues en la mayoría es gente que hace los postres por la mañana o un día antes y los tiene que ir a vender y si no vas a vender pues no hay venta entonces es un negocio un poco, me parece bueno para el inicio pero ya si tú quieres tener un negocio serio con clientes que siempre llegan pues me parece que tienes que cambiar el modelo ya quizás a un local entonces la primera ventaja de un negocio de postres es la ubicación o sea que no tienes que pagar un alquiler o una renta de un local todos los meses lo puedes hacer desde casa, puedes ir a vender si tienes un hospital cerca puedes ir a vender es decir, no necesitas un costo fijo no necesitas tener el local ahí y pagar cada mes un alquiler entonces además de eso lo puedes iniciar cuando quieras si hoy horneaste pues hoy mismo puedes salir a vender aunque yo sí recomiendo que tengas alguna ubicación como puede ser algún mercadito los sábados o el tianguis o en algún horario de alguien que te dé oportunidad de poner tu localito o pues si en tu lugar donde tú vives hay permisos de ambulante para colocarse en la calle pues adelante puede ser un factor interesante pero la cuestión es que ahí no tienes que pagar esa ubicación que para un negocio pues puede representarte un 10 o un 15% de lo que tú vendes segundo es que hay un buen margen de ganancia hace poco se pusieron de moda o el tema en redes y todo esto de la gente que va a unas tiendas comerciales muy importantes y muy grandes y compra unos pasteles o unos digamos unos pasteles muy grandes y que los venden por rebanada y que le sacan el doble o el triple pues eso es cierto es un margen de ganancia y además si tú los haces pues hay más margen de ganancia como dicen los reposteros o los pasteleros el dinero está en la harina y eso es cierto a ti te puede costar 2 o 3 pesos hacer un pan que lo puedes vender en 25 o en 30 obviamente si tú lo estás vendiendo al consumidor final si se lo estás vendiendo a una cafetería o una empresa pues obviamente vas a ganar la mitad o menos pero es un buen margen de ganancia de cuánto pues hay veces le ganas el 50 hay veces le ganas el 80% depende si tú lo haces o si los compras también yo creo que el tercer punto es que esto es un negocio que se puede escalar fácilmente o sea si tú al principio tienes el horno de tu casa y lo estás utilizando un día a la semana pues puede ser que hornees luego dos días a la semana y luego tres días a la semana mientras tengas espacio en tu horno ese negocio se puede escalar o por ejemplo puedes dedicarte a hacer postres para eventos entonces es un negocio que puedes empezar en pequeño y en la medida en que vayas teniendo más tiempo más espacio o más gente que te ayude o que contrates a una persona pues puedes ir escalando ese negocio sin tanto más esfuerzo o sea da lo mismo hacer un pastel que hacer 5 realmente es la misma el mismo tiempo que te va a tomar a eso me refiero cuarto punto requieres de poco equipo o el mismo horno de tu casa hay postres que pueden ser nada más con tu estufa hay postres que pueden ser con el horno de tu casa que no lo recomiendo ya en un volumen grande porque los hornos de casa son muy inestables y no calientan parejo algo de lo que nosotros hacemos en los cursos en Emsebar es orientarlos respecto a de qué equipo les conviene según su situación y muchas de las personas que utilizan horno de casa pues está bien para lo mejor los primeros seis meses o el primer año ya después no tanto entonces pues es un negocio que requiere poco equipo no es más que a veces una batidora y un horno y si se quiere hacer algo más grande pues una batidora industrial y un horno industrial entonces realmente es poco poco equipo cinco pues hay una demanda constante yo creo que salvo los primeros quince días de enero que todo el mundo quiere bajar de peso o quince días antes de las vacaciones que todo el mundo quiere ponerse el bikini o el swimsuit se lo quiere poner para ir a la playa fuera de ahí pues la gente consume pan y pasteles todo el año y muy poca gente es la que está a dieta aunque uno trate de alimentarse lo mejor posible pues siempre están ahí los postres y siempre se consumen entonces hay una demanda constante y la gente constantemente está comiendo los postres no es como que los consuman en cada comida pero ciertamente unas tres o cuatro veces a la semana si se consumen los postres y bueno en quincena ni se diga cerca de la quincena ni se diga sexto punto que les quiero comentar es que los postres puedes empezar con una receta y puedes empezar con dos, tres postres y en la medida en que vaya creciendo tu negocio puedes cambiar de postres adaptarte al mercado a lo mejor tú empezaste con unas tartas de chocolate pero ahora te piden de fresa y haces de fresa y ahora te piden de vainilla y haces de vainilla y básicamente es lo mismo pero lo vas adaptando conforme va creciendo tu negocio y el último punto interesante que yo veo para tu negocio de venta de postres es que requieres de poca inversión inicial realmente la inversión inicial pues puedes iniciar con unos 100, 200 dólares que son 2 mil, 3 mil pesos mexicanos y puedes empezar a vender algo o puedes iniciar con la compra de dos o tres pasteles y empezarlos a vender que estamos hablando de unos 20, 30, 40 dólares no es tanta la inversión inicial es más la mano de obra y la venta que tú tienes que hacer bueno, espero que te haya gustado este video si te interesa más nuestros cursos online y presenciales puedes ir a nuestra página de emcebar.org.mx diagonal youtube y nos vemos en una próxima ocasión aquí en emcebar el canal para los negocios de alimentos y bebidas hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.